Buenas, buenas a todos, pampecos. Estoy aquí de vuelta después de varios meses, pero solo me ausenté por YouTube, ya que por las plataformas de Instagram, Facebook, TikTok he estado más al constante de nuestros legionarios en el exterior. Y bueno, es un buen momento para hablar de ellos. Comenzamos por Europa, en Lituania. El jueves 24 de agosto se jugó la UEFA Conference League, el repechaje, donde el Sargiris enfrentó de local al Feren Baros de Hungría, donde el equipo local tristemente cayó por 0 a 4. El Sargiris ya se eliminó de la Champions League y de la Europa League, donde Leonardo Baca no pudo ser inscrito en estas fases preyas. Pero en esta fase de la UEFA Conference League sí pudo ser inscrito y fue el primer boliviano en jugar este torneo importante, que es el tercer importante de Europa. Y tuvo sus primeros 45 minutos entrando al segundo tiempo. La vuelta será el día jueves 31 de agosto. El viernes 25 de agosto, por la fecha 7 del fútbol colombiano, las Águilas Doradas empataron 1 a 1 con el Independiente de Medellín, de local. Con este empate están en el tercer puesto con 12 unidades a 2 puntos de líder. Moisés Villarroel entró de titular jugando y completando los 90 minutos, teniendo en la cancha una puntuación de 7.0. Además fue la figura de su equipo y estas fueron sus palabras. Con Moisés Villarroel colectó jugar de todo en el terreno de juego, de volante de primera línea, saquero central, volvió a primera línea. Moisés al final un empate que recibe mucho a las doradas para estar en el parque alto de la tal posición. Buenas noches, sí. Un partido complicadísimo. Creo que ellos desde el primer minuto salieron a presionar con muy buena intensidad. Entonces creo que al principio estábamos un poco dormidos, pero después ya intentamos agarrar valor. Me hicieron con el traje, eso nos afectó mucho. Después al último supimos empatar. Creo que nos llevamos a un punto importantísimo también con un equipo que juega muy bien. Así que seguimos arriba y vamos a pelear hasta el último. Son conscientes y lo hablamos ahorita. Creo que 11 contra 11 se vieron sorprendidos por el Medellín. Sí, como te digo, salieron a presionar los primeros 15, 20 minutos muy bien. No lo esperábamos eso. Entonces después ya pudimos asentarnos un poco más en la cancha y eso nos ayudó bastante para tener un poco el valor, tener algunas llegadas. Quizás no fue nuestro mejor partido, pero vamos a ir mejorando paso a paso y tenemos otro partido importantísimo la otra semana. Ah, eso oído. También el Nacional, el otro grande de Andioquia, me imagino que también con esa necesidad de ir por la punta y por la reclasificación que se la pagó también. Sí, sabemos lo que significa jugar con Nacional. Podemos estar preparados, ahora toca descansar, prepararse muy bien y Dios quiera que podamos sacar el partido adelante y estar con los tres puntos también. Muchas gracias. Gracias. En Dinamarca, por la primera división, el Volklaven cayó por 0 a 5 con el Berzicel de local. Fue una goleada en casa terrible. Con esta derrota están en el lugar número 8 con 7 unidades. El pivote nacional Antonio Bustamantes jugó con la dorsal número 11. Entró de titular, pero salió sustituido al minuto 39. Luego de que su compañero Torgensen vio la tarjeta roja a los 29. Hey, ya que estás aquí, por favor te pido que le des like a este video, que compartas y si no estás suscrito, que te suscribas, que en serio me ayudas mucho. Nos vamos a la Superliga de Suiza, fecha 5. El Iberdon Sports recibía al Cervet. Boris Céspedes entró de titular jugando con la dorsal número 5 y enfrentó a su ex equipo, donde golearon por 4 a 1. Boris jugó hasta el minuto 84 teniendo en la cancha un puntaje de 6.7. Con esta victoria están en la posición número 5 con 7 puntos a 4 puntos de líder. El próximo sábado 2 de septiembre a las 2 y media hora boliviana visitarán al FC Winter Tower. El sábado en las redes sociales del fútbol boliviano estalló con la noticia de que el futbolista boliviano Jaume Cuellar de 22 años fue anunciado como nuevo fichaje del Barcelona B o Barça Athletic. Jaume está a sesión de préstamo por parte de Lugo hasta el 30 de junio del 2024 con opción de compra para los azulgranas. Jugarán la primera federación de la liga al mando de Rafael Marqués. Recordemos que Jaume Cuellar ya pasó por las filas del Barça entre el 2015 y 2017. Muchos éxitos Jaume. Nos vamos a Asia donde la liga en Israel comenzó y se hizo el debut de Henry Baca donde el Maccabi Netanyi y el Maccabi Ney empataron 1 a 1. Henry Baca jugó de titular y fue sustituido al minuto 79. El sábado 2 de septiembre a mediodía hora boliviana recibirán a la pole Verde. Independiente del Valle cayó 0 a 1 con la Universidad Católica en condición de local. Con ese resultado están en noveno lugar con 4 puntos. Marcelo Martins vio el partido desde el banco. Fecha 6 de la Rusia Premier League. El Baltica FC visitaba al Krilia Sovjetov donde cayeron lastimosamente 2-1. En el equipo visitante Roberto Carlos Fernández partió de titular jugando hasta el minuto 83 donde luego fue sustituido. En cancha tuvo un rendimiento de 6.7 y en la tabla se encuentran penúltimo con 3 unidades. En la primera división de la liga de Chipre el Nea Salamis recibía al Apolón Limazol donde rescataron un punto de local por la fecha 2. El pivote Dani Bejarano entró desde el minuto 63 y dos minutos después recibía el cartón amarillo. Algo que me sorprende, no todos los días se ve o se escucha de que un boliviano sea capitán. Que yo recuerde la última vez que un boliviano fue capitán fue un partido de Grecia en Lamia con Dani Bejarano. Lunes 28 de agosto, Luis Akin, capitán del Deportivo Cali y titular indiscutible en menos de dos meses. Lastimosamente el resultado no acompañó. Deportivo Cali cayó por la mínima de visitante con el Atlético Bucaramanga y se ubica penúltimo en la liga Betplay. Orgullo, orgullo, boliviano, literal. En palabras con mayúsculas, en grande, en resaltado, en negrillas. Héctor Garibay ganó la maratón en la Ciudad de México con tiempo récord. Con 2 horas 7 minutos y 44 segundos. Salió campeón y se le otorgó 30 mil dólares con 500. Prácticamente esta maratón está para atletas africanos. Pero el boliviano, el orureño Garibay sobresalió incluso kilómetros antes. Le hizo una picada, una corrida. Los mismos comentaristas se sorprendieron. Porque es raro que hagas esta picada antes de la meta. Solo fíjense la cara de Garibay. Felicidad, ser el primero campeón. Y por otro lado, lo malo es que no hay apoyo. Así que para culminar el video, apoyemos a este boliviano. Apoyemos a este hombre que vale oro. Aquí te dejo sus redes sociales para que le sigas y que exploten los me gustas. Y bueno, para terminar el video, solo te pido que me sigas en Instagram y TikTok. Porque ahí están las noticias o novedades más recientes. Te dejo los links en la descripción. Y nos vemos hasta el próximo video. Mis pampecos.